Vamos a contar la historia de la Dama de Chalot. Es una historia que forma parte del siglo artúrico. En el siglo XIX fue narrada por el poeta británico Alfred Tennyson e inspiró varias obras de artistas pre-rafaelitas, obras que vamos a observar durante la narración. En la pequeña isla de Chalot, en medio del río que conduce a Camelot, se encuentra la casa de una misteriosa dama. Nadie la había visto nunca, pero quienquiera que hubiese pasado por allí hubiera podido escuchar su canto. Encerrada en una torre, la Dama de Chalot tejía noche y día una mágica tela. Había oído un susurro que alguna maldición desconocida hubiera caído sobre ella si alguna vez hubiese mirado hacia Camelot. Así la Dama de Chalot fue condenada a mirar el mundo a través de un espejo y a pasar todo su tiempo tejiendo lo que en él se reflejaba. No conoció otro destino que tejer hasta la muerte en una mágica tela las sombras del mundo reflejadas en el espejo. Allí miraba la carretera cercana que serpenteaba hacia Camelot y sombras fugazes que gozaban de la vida. Una noche de luna, el espejo reflejó a dos amantes recién casados. Harta estoy de tinieblas, dijo la Dama de Chalot. Luego, cuando el sol apareció en el espejo, vio brillar la imagen de un caballero. Era Lanzarote, audaz y valiente, quien cabalgaba hacia Camelot cantando alegremente. La Dama de Chalot del espejo volvió su mirada, dejó el paño, dejó el telar, miró a Lanzarote, la brillante armadura y la alta pluma sobre el yelmo. Ella lo vio cabalcar hacia Camelot. Pero tan pronto como se atrevió a mirar a Camelot, de lado a lado se quebró el espejo. Esta es ya la maldición, gritó. El viento azotaba, la lluvia caía, el río en sus orillas gemía. La Dama de Chalot bajó de la torre, encontró una barca y escribió su nombre en la proa, la Dama de Chalot. Como una vidente en un trance contemplando su destino condenado, la Dama de Chalot dirigió su mirada a Camelot. Y luego, a la caída de la tarde, retiró la cadena y se tendió en el barco. Y envuelta en una blanca bata, en la oscuridad se dejó elevar por la corriente. Y mientras entonaba su melodía por última vez, un lento escalofrío heló su sangre, mientras, mirando a Camelot, un velo cayó en su mirada. Cuando el barco, empujado por la corriente, llegó a Camelot, toda la corte, damas y caballeros, llegaron al muelle y en la proa leyeron el nombre de la Dama de Chalot. Lanzarote se inclinó y la contempló. Tiene un rostro hermoso, dijo. Dios la reciba y le dé descanso a la Dama de Chalot. Gracias por seguirme. Si te ha gustado este video, te invito a compartirlo y a suscribirte al canal. Estos pequeños gestos son gratuitos, pero para mí son muy importantes, porque así me ayudas a llevar adelante este proyecto cultural. Chao. Chao.